bueno señores para que ustedes vean que la palabra vale y cuando una persona tiene palabra la cumple miren aquí miren aquí mi gente usted no se acuerdan de parte de su artista que soy yo el loco suyo eso cuanto yo no lo necesito actualmente porque el loco gracias papá dios está ligado feo estoy de gira aquí en estados unidos buscando una entonces mi gente este es el momento cuando bullying 47 le pide o le exige al alfa que entrega los 50 mil dólares que él prometió al que se pegara antes del 31 de diciembre ahora mi gente miren esto ahora le voy a enseñar esto el momento mire la moña que le está pasando cuando el alfa el jefe le entrega en una entrevista que dio a santiago matías a los a los fokers sin censura por radio show como se le llame le entregó nada más y nada menos que 50 mil dólares al menor que está pegado feo feo con bullying 47 si así como usted lo oye 50 mil dólares eso equivale eso equivale en pesos dominicanos a 2.73 millones de pesos dominicanos o sea 2 millones 700 mil y pico de pesos para que ustedes estén claro el primer menor artista urbano el primer artista urbano que ahora mismo en el 2022 se pega de esa manera feo número uno en tendencia por varios días y prácticamente de la noche a la mañana gana casi 3 millones de pesos 50 mil dólares entregado por el alfa el jefe eso para que ustedes estén claro que el alfa el jefe no es el alfa el jefe no 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 el alfa el jefe es un ser humano humilde y de palabra que cuando promete algo lo cumple como él lo hizo de manera pública verdad fue a los porque radio show y entregó 50 mil dólares a flow 28 el nuevo artista urbano que está saliendo con bullying 47 con la canción popo 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 que está súper pegadísima le cambió la vida a ese artista urbano ese joven artista urbano imagínense casi 3 millones de pesos toma pero ganarte toma así ahora el consejo a ese a ese nuevo artista urbano como dice bullying 47 que se compre una verdadera nave que los represente porque ahora mismo él va a estar picando mucho en muchas fiestas lo van a estar contratando en muchas en muchas fiestas así que que sepa administrar ese dinero porque realmente es mucho pero mucho dinero casi 3 millones de pesos ustedes saben cuánto dura un profesor cuánto dura un profesor para ganarse 3 millones de pesos tírenle lápiz multiplicó multiplicó por 50 13 por 50 con el doble sueldo ahí y después multipliquen eso por par de años para que ustedes vean cuánto dura que tiene que durar para reunirlo prácticamente el triple se lo ganó ese menor por una promesa que hizo el alfa el jefe que iba a entregar 50 mil dólares a quien pegue una canción antes del 31 de diciembre y ese menor ese nuevo artista urbano pegó junto a bullying 47 una canción si bullying 47 no exige que se entrega esos 50 mil dólares mi gente no se hubieran entregado eso es gracias gracias papá dios como dice bullying 47 gracias a bullying 47 y gracias al alfa a ese joven artista de la música urbana le cambiaron la vida el alfa el alfa el jefe es un hombre de palabra eso que se llama ser palabra si aquí en la república dominicana hubiera políticos que tuvieran palabras así como el alfa que prometió entregar 50 mil dólares a quien pegara una canción antes del 31 de diciembre y miren en poco tiempo cumplió con su palabra con su palabra perdón de manera pública entregó los 50 mil dólares 50 mil dólares 50 mil dólares a ese a ese joven a flow 28 como lo estaba exigiendo bullying 47 el alfa el jefe oye te quiero tú eres mío de corazón demostrarte que te ganaste el cariño y el respeto y le demostrarte a todo el mundazo a toda esa gente que están criticando que tú eres un hombre de palabra por lo que tú eres un hombre de verdad